En los próximos cinco minutos hablamos sobre una de las candidatas a quedarse con una buena cantidad de Oscars en la edición 2022. Belfast de Kenneth Branagh. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast original de interés general sobre cine y series. Surgida de la memoria del propio director, Belfast cuenta la historia de un niño de nueve años llamado Buddy, cuya infancia se ve interrumpida cuando una guerra civil entre protestantes y católicos se desata en la puerta de su casa. Camino Feige, película semi biográfica, vamos paso a paso a desarmar este film. Hace unos años llegó a la pantalla de Netflix Roma, una película fotografiada en blanco y negro sobre las memorias de su director, el mexicano Alfonso Cuarón, y los conflictos en el lugar que creció y que le da título a la película. Belfast tiene una premisa casi idéntica, pero a medida que la vamos viendo notamos que tiene una forma mucho más lavada y light. Resulta que Buddy tiene una vida muy tranquila a finales de los 60. Juega con sus amigos en las calles, asiste al colegio, en donde por cierto le va muy bien gracias al esfuerzo que hace, y además conoce a su primer amor. Tiene un hermano con pinche, una prima compañera, una madre, un abuelo y una abuela que llevan adelante el trabajo diario de la casa, y un padre que pasa por el hogar los fines de semana cada dos semanas porque trabaja en un lugar distante. La vida es tranquila hasta que un conflicto totalmente ajeno a la familia explota en su calle. Una guerra civil, religiosa, entre un grupo de protestantes acechando a las familias católicas. Comparaba esta película con Roma, sobre todo porque hay dos años de diferencia entre un estreno y otro, aunque tienen acercamientos a la temática que la hacen diametralmente opuestas. Mientras que Belfast es una película mucho más liviana, amena para todo el público, graciosa y digerible, en la de Cuarón se llega más a fondo en el tema sobre el que se está conversando. En la de Kenneth Branagh, lo que termina pasando, o por lo menos a quien habla le pasó, es que te dan ganas de salir a buscar información sobre el conflicto porque el largometraje no acaricia ni la punta del iceberg. La excusa es que está contada desde el punto de vista del protagonista y, lógicamente, no se interesa mucho en entender y aprender sobre conflictos religiosos. La historia de Buddy es un Camino Feige en medio de un conflicto bélico. Hagamos las aclaraciones pertinentes. Camino Feige es toda película en el que se cuente un paso entre una etapa de la vida y otra, de la adolescencia a la adultez o, como en este caso, de la infancia a la adolescencia. El motivo por el cual se pasa puede ser algo interno, como un cambio físico, o por un factor externo, tal como la familia, los amigos, etc. En Belfast, un conflicto armado y su repercusión en lo cotidiano. ¿Es la primera película que habla sobre un cambio de etapa y un conflicto bélico? No. No, claro que no. Anota por si te gusta o te interesó Belfast, podés ver El Imperio del Sol, de Steven Spielberg, con un jovencísimo Christian Bale interpretando a un niño inglés durante la ocupación del ejército japonés a Shanghai en diciembre de 1941. Un poco más liviana, Hojo Rabbit, la comedia de Taika Waititi de 2019 sobre un nene nazi por mandato que tiene como amigo imaginario a Hitler. Y si querés llorar una bocha, el niño con el pijama de rayas sobre dos chicos que se conocen en la reja que limita un campo de concentración con el mundo libre. Ahora que anotaste las recomendaciones, volvamos a Belfast. Y todo lo bueno que tiene, porque hasta acá le tiramos más pálidas que aplausos. Más allá de que Branagh se quedó a mitad de camino con la descripción del conflicto, Belfast es un hermoso relato sobre la importancia de la familia en tiempos difíciles. La dinámica entre los personajes y su relación con el entorno bélico son el alma y el centro de la película y llegamos a entender que el director le importa mucho más centrarse en esto. Quedó desbalanceada la película pero sobrevive en su belleza. El pequeño Jude Hill se lleva toda la atención siendo este un gran debut cinematográfico, aunque la gloria la comparte con una irreconocible pero siempre talentosa Judi Dench y un Jamie Dorman que parece empezar a sacarse de encima las 50 sombras de Grey y a mostrarse como el buen actor que es. Mi nombre es Matías Daneri y hoy te conté en 5 minutos sobre Belfast, candidata al Oscar 2022. Antes de deslizar para continuar con tus podcasts favoritos, seguí a Interés General en nuestro perfil de Spotify.